El mejor luchador se llama este también reality que transmite la televisión en Estados Unidos Y ojo acá, porque también aquí se supone que lo que se busca es el mejor luchador Entonces después lo van a llevar a participar a otros combates Y van obviamente por mucha plata, pero si tú lo ves también tiene que ver con mucha violencia O sea ya, como que escapa a todo Ah, pero son distintas artes marciales o disciplinas que se enfrentan Hola, ese abuelito que es usted es el gran Kimbo Kimbo, me suena Kimbo ¿Quién es ese caballero? Pero fíjense que aquí tiene que ver, aquí ellos conviven además en un espacio físico Entonces eso está ocurriendo, eso está ocurriendo en el encierro Pero pongan atención Esto claro, esto es pos pelea, esto ya se bajaron del rey Y esto ocurre en la vida, porque como ellos están encerrados las 24 horas Pero te imaginas, te toca compartir pieza con ese gallo que estaba aquí Y son todos muy violentos Y además se termina la pelea y queda la mala onda, entonces se agarran por todo Anda, a ti te dijeron más puntos, no es mentira Ellos habitualmente pelean, es como un desahogo Ellos pelean digamos como por diversión Pero esto es una exposición, entendiendo lo que tú decís Gonzalo Esto es una exposición de violencia O sea, esto te muestran a través de la televisión Y te dicen ya, aquí el ganador es el que más pega El ganador es el que, fíjate que terminan las peleas Y ellos se van después a su encierro Que están en el Real League Y están encerrados durante las 24 horas Y lo único que hacen es seguir peleando Y se enfrentan antes de las peleas fuera de las peleas Una exhibición morbosa de baja capacidad ¿Sabes cuál es el problema? Porque ya las peleas legales de artes marciales mixtas Son bastante violentas Con sangre y todo lo demás Que ya algunos le han culpado Que han generado una cantidad de violencia en los jóvenes Y todo lo demás Pero eso está reglamentado Y ya es tremendamente zafado y súper violento Ahora cuando esto lo convierte en un reality Ahí ya claramente no tienen filtro Y la cuestión digamos es ir a matarse Y para estar, para mantenerse popular Para pasar a la siguiente etapa Tenís que andar buscando camorra en todos lados